Dándole la bienvenida a nuestro primer invitado, estamos iniciando hoy este programa, yo no lo voy a nombrar el programa. ¿Por qué? Me encanta, Fabri Stream. ¿O no? Suelto, suelto. Suelto, suelta. Ego, un poco de ego. ¿Sí, de ego? No. Pero la bienvenida se la damos a Martín Guzmán, que está en persona aquí con nosotros. Gracias Martín por venir. Un gran placer, felicitaciones por el nuevo ciclo, Alejandro. Bueno, bueno, gracias. No sé si ahí este vino, lo acercamos más al micrófono. Yo voy a ir levantando. Sí. Ah, muy bien. Es un micrófono direccional, así que hay que estar atento más al micrófono. Bueno, cuando hablamos por teléfono, te contaba Martín que, bueno, la idea es hablar bastante de fútbol y bastante de actualidad, de política. Yo empezaría por el costado más difícil, que es el fútbol. No, no. Hoy no es para hablar. A ver, si la nota la hacíamos en diciembre del año pasado, teníamos la asunción del nuevo gobierno y Gimnasia jugando el desempate por el descenso. O sea, para vos, en tu caso, hincha de Gimnasia, era un programa duro, pero zafaste de una, por lo menos. De una fuerte. Sí. Que quedó libre, que quedó definido con el descenso de Colón y Gimnasia mantuvo la categoría. Y hoy tiene un equipo que parece que no estaban estos jugadores el año pasado, porque es otra cosa, Gimnasia, ¿no? Bien, alguno que también estaba y no jugaba. Claro. Y con un técnico que tiene una gran campaña en Uruguay. Y bueno, lo encontraron, así como le tocó a lo mejor a Gregorio Pérez en algún momento, ¿no? Digo, no sé, Luis Garisto, uruguayos, digo que fueron... Varios uruguayos. Varios uruguayos y están rindiendo bien, ¿no? Pero bueno, ¿para dónde vamos? ¿A dónde vamos? Te digo rápido una cosita antes de hacerte la pregunta. Se estuvo viviendo con mucha tensión el tema de la ley de bases en el Senado, todas las discusiones, cómo se iban revelando cuestiones indignas, como el tema de la senadora Crexel, los senadores correntinos. Y después uno se va enterando de la embajada en la UNESCO, la posibilidad de salto de la represa para la provincia de Entre Ríos. Bueno, una cantidad de cosas que demuestran que nada cambió en cuanto a eso. En otros tiempos también ha pasado, no es que esto es nuevo. Esto es como hablar del fútbol, que es como no hubo un árbitro corrupto o un jugador o lo que fuera. Eso ya lo vivimos. Pero terminó siendo una votación insólitamente igual a la del famoso 38-38 en la AFA y a la del famoso Mi Voto No Positivo de Julio Cobos. ¿Sirvió para algo esta manera que tuvo el Senado de poder frenarle los ímpetus al proyecto tal como venía concebido? Porque ahora nos estamos enterando que en diputados la orden del gobierno es tratar de evitar esas modificaciones que dicen muchos fueron mínimas y volver a implantar lo que fue rechazado. Mirá, vamos para un lugar que lamentablemente no es bueno para la Argentina. Lo que pasa es que el gobierno es nuevo y lógicamente todavía hay gente que tiene esperanza y eso para una sociedad es sano. Si la esperanza se perdiese muy rápido seríamos muy inestables. Pero lo que se está haciendo es construir un país que va a tener más desigualdad y para mucha, mucha gente menos oportunidades. Entonces esa esperanza yo creo realmente, Alejandro, que se va a ir perdiendo. Lo que viene pasando desde las políticas que hace directamente el gobierno como en el diálogo con el Congreso muestra muy claramente que hay una gran defraudación desde lo que dijo Milley en la campaña de que el problema de la casta iba a atacar a la casta y lo que se realiza. Se gobierna para la casta. Eso es lo que ocurre. O hay integrantes de la casta que integran el gobierno de Milley. Por supuesto. Gobierna la casta en la Argentina hoy y determina políticas que son políticas clasistas. Donde hay, a ver, te doy un ejemplo. Mi padre, mi papá la pasa peor porque el valor de la jubilación le cae. Yo voy a pagar menos impuestos. Eso está mal desde cómo se constituye una sociedad. En esta ley que se aprobó, la ley Bases, lo que termina ocurriendo es que vuelven a la Cámara de Diputados medidas fiscales en donde si la Cámara de Diputados tiene la mitad más uno que apruebe, mayoría simple, que apruebe lo que ya se aprobó en la primera instancia, va a salir así. ¿Puede modificar algo? Supongamos que no la vota, sí, pero en la Cámara de Diputados se puede modificar algo, algún detalle o no? A ver, ahí técnicamente es un tema para discutir, pero vamos a lo práctico. Lo que va a ocurrir es que se va a apuntar a la mayoría simple para que el proyecto que habían presentado el gobierno, que es el que aprobó diputados, salga como fue. Sí, claro. Bueno, este gobierno elige hacer un ajuste en donde lo que hace es darle un alivio a los ricos al mismo tiempo que le está cobrando más a los jubilados, que le está cobrando más a la clase media. Eso es lo que está ocurriendo y cuando vos tenés una sociedad que es más desigual, es muy difícil que esa sociedad prospere. Es muy difícil que las reglas de juego se puedan mantener estables en el tiempo, porque en algún momento nos enojamos. Y vamos al mismo tiempo a una sociedad en donde se desfinancia la producción de conocimiento, se desfinancia la producción de infraestructura. ¿Por qué habría de irnos mejor si tenemos menos conocimiento en la sociedad, si tenemos menos infraestructura? Entonces cuando me preguntás hacia dónde vamos, vamos a un lugar en donde, no te digo que vaya a haber una implosión porque eso no va a ocurrir, pero en un lugar en donde otra vez va a haber frustración. Y la frustración va a tomar tiempo pero va a volver a pasar y el desafío es construir una alternativa seria de progreso para el país. Eso es lo que hay que lograr. Lo que pasa Martín, que uno mira a la oposición hoy, sea la que fuera, y no observa nada, observa una oposición asombrada, que no termina de entender por qué la gente, una parte de la población sigue apoyando a mi ley, que tiene esperanza, como vos decís, porque claro, a mí me suena un poco hoy, yendo al fútbol, como cuando le piden al técnico, sacalo a ese, que es un desastre, y el técnico mira al banco y dice, los que tengo en el banco son peores que el que está jugando. Sí, sí, lo que ocurre, por eso, es entendible que haya ganado mi ley, lamentablemente en la Argentina, por algo pasó esto, y tiene que ver con que hubo un rechazo a todas las alternativas en la Argentina. La Argentina está estancada hace ya más de 10 años, en el año 2015 gana el gobierno de Mauricio Macri, y lo que termina ocurriendo es que todos los indicadores sociales empeoran, todos, la pobreza aumentó, la desigualdad aumentó, el desempleo aumentó, la actividad económica cayó, 3 de los 4 años estuvimos en recesión, la inflación subió, aumentó el endeudamiento externo, que te condiciona a futuro muchísimo. Y después vino nuestro gobierno, del cual yo fui parte durante 2 años y medio, en donde al principio las cosas funcionaban, pero después vino la pandemia, y la pandemia no solamente fue un impacto para la economía, para la salud, sino que fue un impacto político, porque eso empezó a desarmar al gobierno. Y cuando todo lo que se vivió, la imposibilidad de poder ejecutar un plan económico que existía, dio lugar a los resultados que se vieron, la inflación terminó aumentando, en el año 2023 también subió la pobreza, subió la desigualdad, y la gente dijo, basta, ya de esto, de esto y de lo anterior, de todo me pudrí, que es lo único que no vimos, mi ley. Y bueno, se fue hacia ahí, pero ahora ya estamos viendo lo que es mi ley. Claro, pero con un proyecto, porque él en algún sentido, en muchos sentidos me parece, contó lo que iba a hacer, y muchas de las cosas que está haciendo las prometió, prometió, o sea, no fue, más o menos, pero no fue la campaña de Menem que dijo, síganme, que no lo voy a hacer. No, él dijo, voy a hacer un ajuste, que eso cualquier gobierno hubiera tenido que hacer, un ajuste de las cuentas, porque si no cierran las cuentas, ¿cómo se paga? Con más inflación, es la única, ¿ok? Pero dijo, se lo voy a hacer a la casta, y no se lo hizo a la casta, se lo hizo a los jubilados, se lo hizo a la clase media, y la casta está contenta, ¿sí? Entonces, él defraudó, y al mismo tiempo tiene una agenda que no es de un estadista, es alguien que se toma aviones, usa el aparato del Estado para hacer una gira personal, dando presentaciones en el mundo, para que le den premios, sin una lógica de defender los intereses de los ciudadanos a los que representa, porque eso es lo que está ocurriendo. Pero todo esto es muy nuevo, pero dejemos que pase un poco de tiempo y que esto siga, a ver cómo la gente va a ir reaccionando. Martín, porque vos recién nombrabas, bueno, cosas que él dijo, él dijo el tema de los impuestos, que los habían congelado hasta hace poco, ahora Caputo dijo, no, le sacan el levantamiento, vuelve a aumentar ahora el gas, la luz. Digo, vos que estuviste dentro del poder, ¿cuánto se puede cambiar cuando uno está dentro del poder realmente? Digo, porque por ahí eran los dichos de mi ley, él quería hacer algo por ahí ilógico, utópico, no lo pudo conseguir. Digo, una vez que estás adentro, ¿cuánto se puede cambiar? No, se puede cambiar bastante, sobre todo si tenés el poder. Si tenés el poder, lo usás. Hoy mi ley tiene el poder. Lo que pasa es que define prioridades y define quién paga los costos de ordenar las cuentas en la Argentina, y en eso es sistemático. En su momento, cuando comenzó el gobierno en el año 2019, nosotros dijimos también, hay que achicar el déficit del Estado, y lo primero que se buscó hacer es reestructurar una deuda que era insostenible, que pagaba un montón en términos de intereses hacia acreedores externos en lugar de usar ese dinero para lo que la Argentina necesitaba para el desarrollo. Compromisos que se habían tomado a tasas que no tenían sentido. Estuvo mal eso que ocurrió entre el gobierno de Macri. Eso es en parte un ajuste, pero le cae a otros. También hubo medidas impositivas, como aumentar lo que se llama el impuesto a los bienes personales, que los pagan los más ricos, alrededor de 150.000 contribuyentes. ¿Por qué están tan desesperados por bajar el impuesto a los bienes personales en el actual gobierno? Bueno, cuando hablábamos de la ley base, es eso a lo que me refería el paquete fiscal. Primero, ubiquémonos bienes personales. Básicamente es un impuesto a la riqueza. De alguna forma hay que financiar el Estado. Y lo que tiene sentido es que quien más puede contribuir, más lo haga. Sobre todo teniendo en cuenta que el Estado juega un rol muy importante en la generación de riqueza y las grandes empresarios de la Argentina. Mercado libre. Mercado libre no le podría ir como le fue, más allá del talento de las personas que lo condujeron, si no tuviésemos en la Argentina un sistema educativo que forma gente capaz de desarrollar software, de hacer un montón de cosas que se necesitan para el éxito de una empresa así. Tuvo muchos subsidios en el mercado libre. Por supuesto. Además tuvo una protección del Estado. Entonces, se genera riqueza, el Estado tiene un rol muy importante. Después hay que contribuir a sostener ese Estado. Lo que hace el gobierno ahora es decir, este impuesto que pagaban alrededor de 150.000 personas lo voy a bajar mucho. Alguno dice desde el gobierno que es porque están haciendo al mismo tiempo un blanqueo. Pero eso es bastante perverso, porque te dicen, como hago el blanqueo, si el impuesto es alto nadie va a venir a blanquear. Claro, pero a los que fugaron, ahora le decís, te blanqueo y encima te bajo el impuesto. ¿Para qué? ¿Y quién lo financia eso? ¿Quién lo financia? Los jubilados. Los jubilados. Todos financian los jubilados. Digo, ¿vamos a llegar nosotros, verdaderamente, te pregunto, a jubilarnos? Digo, ¿va a existir el sistema jubilatorio? Bueno, eso es un tema en todo el mundo. Porque me parece que es como... Falta mucho todavía, Sofía. No, falta mucho, pero si no ni me hagan los aportes. Digo, aviso. Bueno, no, a ver, es un tema global. Es horrible. Porque aumenta mucho la expectativa de vida. Y obviamente los sistemas jubilatorios se tienen que ir adaptando a la evolución de la humanidad. Eso es algo que tendrá que ocurrir y son discusiones que siempre una sociedad debe dar en nuestro espacio. Muchas veces hay discusiones que quedaban, digamos, pisadas. No se podían dar directamente. Pero hoy la discusión está en otro lado. Hoy la discusión está... No, porque todos los gobiernos le meten la mano a los jubilados. No todos, no todos. ¿Cuál no la metió? No, digamos, seamos justo. Durante la época de Cristina, las jubilaciones crecieron muy fuertemente. Durante el gobierno nuestro, lo que hubo fue cuando no crecían, se compensaba con bonos para evitar que cayeran, al menos hasta mediados del 2022. Después, durante el gobierno de Macri, cayeron muy fuertemente. Obviamente, la gente, muchos de los chicos que nos miran ni se acuerdan, pero en la década de los 90 era el gran tema. La canción de la Versuit Bergarabat, Norma Plá, Cavallo, ¿se acuerdan de eso, no? Sí, sí, sí. El ajuste sobre los jubilados. Bueno, hoy es ajuste de los jubilados para aliviar la carga a quienes más tienen en la Argentina. Eso es lo que está ocurriendo. Martín, ¿cuál es la...? No entiendo por qué, si es simplemente el biribiri de campaña de mi ley, o cuál es tu teoría de apuntarle a la casta y hoy por hoy no perjudicarla, no tocarla. Esto es un engaño. Bueno, hay intereses que tallan aquí. Hay gente que le va bárbaro y que está bien. Este gobierno defiende intereses de un sector muy pequeño de la población. Esa es la realidad. Ahora estamos viéndolo. O sea, la inflación, lógicamente, va bajando en el contexto de un ordenamiento de las cuentas públicas. Pero no es lo único que nos tiene que importar. Nos tiene que importar cómo se vive. Si hay empleo o no hay empleo. Cuál es el poder adquisitivo de desempleo. Y para eso el modelo es otro. El modelo es uno que se enfoque en cómo voy a tener las cosas ordenadas para que en el país haya más inversión. ¿Qué rol va a jugar el Estado para que los chicos tengan más oportunidades cuando crecen y después cuando son más grandes les vaya mejor? ¿Cómo voy a distribuir en la sociedad los recursos que se generan? De una forma lo más equitativa posible. Que al mismo tiempo a todo el mundo le incentive a agregar más valor en la economía. Bueno, eso no es el modelo que hoy se tiene. El modelo que hoy se tiene es uno donde se dice, bueno, ¿cómo hacemos para asegurar que este sector de la sociedad tiene las mejores condiciones posibles en el corto plazo? Entendiendo, creo, que esto se acaba en algún momento. ¿Estamos hablando de los recursos naturales? De todo, de todo. También con lo impositivo. Porque cuando algo es tan regresivo, en algún momento es rechazado. Pero en el medio pasan cuatro años y en cuatro años se hace un montón. El daño que se puede hacer en cuatro años es muy grande. Pero como decía Alejandro, el problema central, la principal fortaleza del gobierno es que todo lo demás es débil. Es que no hay una alternativa instalada en la sociedad. Claro, ellos dicen que todo el tiempo buscan las inversiones. O Mila viaja buscando inversiones y por eso el tema de la inflación. Digo, ¿inversiones que van a llegar cuándo, Martín? Porque digo, con el tiempo. Ya pasaron cinco meses entre una cosa y otra. La gente paciencia evidentemente tiene. O esperanza, como decía Ale. No sé si es de esperanza, si es tiempo. Pero digo, ¿cuánto tardan en llegar esas famosas inversiones? Si estuvieran llegando las inversiones no estarían saliendo a pedirle otra vez plata al FMI, que es lo que acaban de anunciar. Que les van a pedir más plata al FMI con todo lo que ello implica. Pero la realidad es que las inversiones que lleguen, sobre todo por este régimen hecho a medida, que se llama régimen de las grandes inversiones, RIGI, a la Argentina le va a quedar prácticamente nada, lo que entre por ahí. Las inversiones que van a seguir ocurriendo son las que ya vienen haciéndose, como por ejemplo en la energía, en todo lo que es hidrocarburos, hidrocarburos, que viene creciendo fuerte, en parte por cosas que se hicieron antes, partiendo de todo lo que fue el desarrollo de Vaca Muerta desde el año 2012. Así que, y mucho de lo que va a pasar es que inversiones que igual se hubieran hecho, se van a hacer dejando menos en la economía local por las reglas de juego que pone el gobierno actual. Las correcciones del Senado son mínimas en ese sentido, ¿no? Sí, son maquillaje que a alguno les hace, como que les da cobertura. Ok, voto porque me cubrís con esto, pero son maquillaje. El problema de ese régimen es un problema estructural. No es que la Argentina no tenga que tener régimenes de grandes inversiones. Esta Argentina, con tanta historia de inestabilidad, sí que los necesita, pero tienen que estar diseñados para cada sector en particular. La minería por un lado, el gas por el otro. Acá que se dice, bueno, ¿cuánto derecho de exportación, que es la retención, como se la conoce, hay que cobrarle al gas? Cero, te dice alguien. Bueno, entonces es cero para todo el mundo, también para la minería. Y no tiene sentido, ¿ok? Entonces lo que termina ocurriendo es que al Estado le queda muy poco o nada, y en términos de generación de valor en la economía local, es el agonamiento productivo, trabajo, también queda muy poco o casi nada. Por eso puede llegar algo de inversión, pero termina quedándole muy poco a la sociedad argentina. Hay una comparsa periodística que acompaña todo esto, con la explicación de que... Desde el viejo discurso del Sogaray de que hay que pasar el invierno en la década de 50, para acá siempre ha habido sectores de los medios de comunicación y de los grandes poderes, que permanentemente dicen lo mismo. Y a vos te tocó afrontar, cuando asumiste como Ministro de Economía, primero la negociación de la deuda privada, si no me equivoco, que salió exitosa, podemos llamarlo de una manera. Se la puede catalogar como exitosa. Y le dio al país alivio fuerte durante muchos años. Ahora la voy a explicar. Bueno, y después el famoso préstamo que recibió Macri del Fondo Monetario. ¿Es verdad que el préstamo que recibió Macri había sido pautado que se pagaba, se devolvían dos años? Un poco más que eso, pero muy corto tiempo, imposible de pagar. O sea, no había manera de pagarlo. No había manera de pagarlo en los tiempos previstos, imposible. Por eso hubo que negociar, justamente la negociación fue para no pagar. ¿Pero por qué hicieron eso? ¿Adrede y negligencia? Esto es una historia muy importante para entender el presente de la Argentina. Recordemos, entendamos que la historia es un continuo que nos deja en un lugar hoy. Nosotros tuvimos la peor crisis de nuestra historia en el año 2001. Todos nosotros, bueno, ustedes son... Sí, no, 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 36. Nosotros nos acordamos bien. No, yo estaba, yo estaba. ¿Sí? La pasamos. Fue la peor crisis del año 2001. Todo sin plata. Está incendiado el país, terminamos con un corralito bancario, tasa de desempleo en 23%. Terrible. Las calles cortadas, ajuste a la educación. Y la Argentina, después de esa crisis, tiene una recuperación muy fuerte. ¿Ok? Por unos años. Pero tiene un conflicto con un grupo de bonistas internacionales que se llaman los fondos buitres. Sí. Esto pasó hace no tanto tiempo y todavía sigue importando. Que lo que hicieron fue, el país ya no podía pagar la deuda. Sí. Fueron a comprarle esos bonos que el país no podía pagar. El bono es un contrato, una promesa de pago. Valía muy barata. Si te decían, te debo un dólar, valía 10 centavos y no estaba rota la promesa de pago. Y demandaron al país. No quisieron negociar una reestructuración en los juzgados de Nueva York. Y terminaron ganando. Y Macri llega a un acuerdo con esos fondos. Y les paga una... El fallo era una locura, absurda. Ganaron 1.270% de retorno. Bueno, entonces Macri llega a un acuerdo. ¿Y cómo les paga? Macri. Toma nueva deuda en el mercado financiero internacional. Sí. Wall Street. Toma deuda en el año 2016, Argentina reaccede. Otra vez volvemos a endeudarnos en dólares bajo leyes extranjeras. Y entra un montón de deuda. Deuda, deuda y deuda. Y en el año 2018 el mercado le dice al gobierno, se acabó. No nos gustan más. No nos gustan más. Esto funciona. No tiene más ojos eléctricos. No hay lluvia de inversión. Se acabó. Exactamente, se acabó. ¿Y qué hace el gobierno? Va al Fondo Monetario Internacional. ¿Quién gobernaba en Estados Unidos? Donald Trump. Sí. Que quería apoyar al gobierno de Macri. Entonces, con Europa haciendo silencio, el Fondo Monetario Internacional aprueba el crédito más grande de la historia, de toda la historia. El FMI se creó después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Nunca le había prestado tanto a un país. ¿Ok? ¿Y en qué se usó esa plata? Se usó en hacer rutas, en hacer escuelas, en invertir en mayor capacidad del sector energético en la Argentina, en hacer un gasoducto. No. No se usó un solo dólar en nada que dé progreso. Se usó en financiar que los que habían venido a especular a la Argentina, entrando dólares, cambiándolo por pesos, pudieran ahora cambiar los pesos por dólares e irse. Y que ya tenían deuda que era impagable, les pagasen igual. Y esa deuda quedó. Bueno, esa es la deuda que hoy existe. Eso es lo que después se negoció refinanciar para no pagar. Y eso es un problema para la Argentina. Y hay que evitar que la Argentina tome un solo dólar más de deuda con el FMI. Porque nos condiciona como nación en la forma en que funciona esa institución. Y hoy el gobierno está diciendo, vamos a pedir más plata. De hecho, le mandaron una carta a la directora gerente, que esto fue publicado creo que el día de ayer o antes de ayer, en donde dicen, vamos a querer iniciar un nuevo programa. Todo esto es información pública, ¿no? Ahora, al mismo tiempo de esto, Milley dice que él es un topo en el Estado que llegó desde adentro para destruirlo. O sea, es una situación un poquito... Que él no cree en el Estado. No, no, lo dijo siempre, ¿no? Entonces, vos estás dando todas estas explicaciones y lo que los funcionarios del Estado, liderados por Caputo en este caso, están pidiendo, pero al mismo tiempo el presidente tiene una postura casi adolescente en determinados momentos. Esto generalmente lo dice fuera del país, ¿no? Fue a Davos también y dijo un par de disparates que los países de Europa capitalistas son socialistas, ante la mirada atónita de los jefes de Estado. Es una situación rara, por lo menos. Nunca vista. Los que tenemos algunos años, no vimos semejante cosa nunca. Sí, no, claramente no es un estadista. Lo mismo cuando se empieza a pelear con España de la forma en que lo hace, sin contemplar lo que implican las relaciones diplomáticas y bilaterales en general para el clima de inversión. Porque las empresas españolas van a querer pelearse con su propio gobierno, al mismo tiempo que dice que quiere que haya inversión. Es raro. Pero hoy la discusión en el mundo está en otro lado. O sea, lo que está pasando en el mundo es que llevamos más o menos, te diría, 40 años de una globalización en donde las reglas de juego se hacen a medida del capital privado. Recordemos que hubo un periodo de prosperidad en el mundo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue tremendo. ¿El estado de bienestar? Hasta más o menos mediados de los 70. Desde que termina la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los 70 son 30, un poquito más, te diría, son más de tres décadas que se dan de prosperidad al famoso sueño americano en Estados Unidos. Al mismo tiempo la política exterior de Estados Unidos dañando un montón en la Argentina, y en América Latina promoviendo golpes de Estado. La guerra de Vietnam. Eso igual cambia, cambia y lo que tenemos es hoy un mundo donde los ricos básicamente no pagan impuestos. No pagan. No pagan impuestos, ni directa ni indirectamente. Pagan muy poco porque usan lo que llaman las guaridas fiscales, en donde la tributación es muy baja. Hay naciones que son inventadas para eso. La Torre, la Isla Caimán, Bahamas. Exactamente. Todo eso. Y la Caimán, ponés la plata ahí. Cuando se habla de la economía de mercado, lo que, y uno lee los textos históricos, lo que se busca es que las empresas compitan. Esa es la competencia. Bueno, las grandes empresas multinacionales del mundo, lo que han logrado es hacer competir a los estados para atraer a las empresas, en lugar de que sean las empresas las que compiten entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que te dicen, si vos, Argentina, no me das un Rigi, yo voy a poner la plata en Namibia o en Nigeria. Así que no me cobres nada. Una extorsión, digamos. Claro, pero fíjate que cuando eso ocurre, cuando los ricos no pagan impuestos, ni directa ni indirectamente porque las empresas de las que son accionistas pagan muy bajos impuestos, las grandes multinacionales, y el Estado todavía queremos que financie nuestra educación pública, que es muy importante, ¿a quién le cobramos impuestos? y terminamos cobrándole más a la clase media, más a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Entonces empiezan a enojar con el Estado. Y entonces, ¿qué viene? Viene la solución libertaria, saquemos al Estado. Esa no es la línea que se da en los países donde les va bien. No hay un Estado libertario. Lo libertario no existe. Ni acá lo hay igual tampoco, porque es tramposo. No, es cierto, eso es tramposo. Porque es tramposo, porque además se usa el Estado para darle beneficios a algunos. Entonces, en el mundo, en los países que les va bien, donde los chicos crecen con oportunidades, la discusión está en otro lado. El libertarismo, lo libertario no existe en el mundo. Yo creo que aquí es la consecuencia de que todo lo demás no funcionó. Entonces, bueno, probamos con esta, pero tampoco funciona. Vamos a ciegas, vamos con esto a ciegas y chao. Claro, pero no. Sí, pero a ciegas hasta que se empieza a ver. Bueno, ahora es cuando se empieza a ver. El gobierno ahora tiene sus leyes y prometió, mi ley dijo, la economía se va a ir como pedo de buzo para arriba si se aprueban estas leyes. Vamos a ver qué pasa, ¿ok? Lo que no, dale, dale, dale. No, porque lo miro y te hago en la cancha, además, fanático del lobo. Digo, fuiste etapa de muchos diarios en Argentina, de los más importantes. Digo, la gente te reconoce cuando vas a la cancha. ¿Cómo es ir a la cancha a ver el lobo? Bueno, obviamente siempre es muy lindo. La gente siempre es muy cariosa. Además, el hincha del lobo es un hincha muy particular, muy pasional. Pero bueno, es un momento, yo creo que como el fútbol, bueno, a los que nos gusta no hay nada en la vida como eso. Así que es un momento sumamente especial. Después de haber estado en el poder también. Sí, sí, sí. Te iba a decir eso igual. Cuando estuviste en el poder, pandemia, no estuviste expuesto. No, bueno, pero justo empezó la pandemia. El Diego dirigía el lobo. Claro. Yo hablaba con el Diego, maravilloso. Y íbamos Pozos de Vélez. Nos tocaba contra ustedes. Hice la tarea. Ah, ya diste edad. Pero nos tocaba contra Vélez. Iba a ir, pero justo llegó la pandemia, que fue durísimo para todo el mundo. Así que ahí no pude. Así que bueno, retomé. ¿Qué hablaste? ¿Qué te quedó de charla con Diego? ¿Con el Diego? Nada, bueno, el Diego es... A ver, yo notaba como algo muy auténtico. Por ahí te cuento un par de anécdotas de nuestras charlas. En una le pregunto... Diego, ¿cuál fue el gol que más disfrutaste en tu vida? Y yo pensé que me iba a decir... De los ingleses. Claro, ¿viste? Y me dijo el de Palermo al Real Madrid. Me quedé, ¿viste? Y me dice... Y porque lo hizo Martín, me dice. ¿Viste algo raro? Y después hubo un momento en donde... Bueno, con el gobierno estábamos con el plan Hambre. Y él, de la nada, sale con ese tema y dice... Yo lo que quiero, le dice al presidente, lo que quiero, presidente, es ayudar a que los chicos no tengan hambre. Pero no era un lugar común, lo decía por decir. Vos notabas... Viste cuando todo el ambiente como que se cae, bajás dos, tres cambios. Notabas que había algo ahí muy auténtico, muy de él. Y después, bueno, fantástico. También cuando estábamos con la negociación, hice un video que al final no salió publicado. Siempre apoyando a Argentina. La verdad que el Diego es un fenómeno. Gimnasia tiene una cantidad de hinchas, antes se decía variopintos. Porque por ahí tenemos algunas fotos que tienen que ver con los hinchas de gimnasia. Es llamativo. Bueno, todos los clubes viven la misma situación, ¿no? Recuerdo cuando vos le... Las discusiones así, medio de cancha. Dicen, no, porque vos tenés a... Sí, pero vos tenés a... Y claro, el fútbol es ampliamente democrático, digamos. No te piden registro de... De nada, ahí. De credencial de nada y por eso es el deporte tan popular. También porque es ilógico. Porque de repente podés ganar el partido menos pensado y perdés el partido menos pensado. Pero, a ver, esta señora es hinchada de gimnasia. ¿Alguna vez hablaste de fútbol con ella o no? ¿Alguna vez algún comentario? Pero mínimo, mínimo. Sí, algún comentario sobre gimnasia, pero mínimo. Muy poquito. No sé cuánto le gusta al fútbol. Claro, no, me parece que... La verdad que no sé. Me parece que... No era para tirar un centro de... Tiene la formación de gimnasia, pero nada más. Sí, sí. En ese sentido. A ver quién más tenemos ahí. De los hinchas del Lobo... Bueno, te había pasado el Diego antes... Ahí está, bueno, es el más grande que tuvimos. No sé si es el más grande, pero de los más grandes, Timoteo. Además, hacía terminar la escuela a los jugadores. Sí, eso es cierto. Mirá que bien eso. Timoteo. Fantástico. Un ejemplo. Timoteo, en algún momento... Fue en la década... A ver, no fue al final de la campaña de Timoteo, fue antes. Descubrió que había un grupo grande de jugadores que algunos no habían empezado el secundario. Y otros les faltaba materia como los mellizos, como los barros Esqueloto y como Mariano Mesera, por ejemplo. Y les dijo que tenían un tiempo para... Los hacía estudiar, pero no solo eso, sino que en las inferiores, hacia abajo, daba la... Básicamente la orden era que todos los chicos tenían que estudiar. Y eso es fantástico. Vale. Además, bueno, un gran planificador, muy moderno el fútbol de Timoteo. El equipo siempre para adelante. No importa, iba ganando y seguía atacando el equipo. Estamos hablando de año 95, 96. Fueron los mejores equipos de gimnasia. Los dos años subcampeón, 95 y 96. Uno muy diferente al otro, ¿no? Muy diferente el uno al otro. El más vistoso fue el del 96. El del 95 ganaba todos los partidos sobre la hora. Sí, ganaba uno a cero, medio a cero. Sí, sí, sí. El otro, el del Beto Márcico, el Pepe Albornoz, era un gran equipo. Bueno, 6 a 0 a Boca en la inauguración de la nueva Bomonera. Sí, me tocó transmitirlo ese partido. Mirá. Sí, sí. También 6 a Racing en ese año. Claro, 6 a de local. 6 a de local a Racing. Sí, sí. Bueno, vos viste que los jugadores, cuando rinden muy bien contra los equipos poderosos, son comprados por esos equipos. Guillermo Barros Esqueloto, al que estamos viendo, creo que es Guillermo, no podemos saber si es Guillermo Gustavo, pero vamos a decir que Guillermo le hizo tres goles a Boca ese día fue la figura, ¿no? Estuvo a punto de ir a River también en un momento, se lo mencionaba mucho y bueno, me parece que ganó la pulseada Boca después de ese partido. Los mellizos Barros Esqueloto jugaban en un club de barrio, era chico, tenía 10 años, 11, 12, anduvieron muy bien los dos y vino el delegado, el jefe de ahí y les dijo, bueno, tráiganme el documento mañana que mañana lo llevo a probarse. ¿A dónde? A estudiantes. Entonces, al otro día fueron y los dos le dijeron lo mismo, que se habían olvidado el documento, que no podían. Estaban en un club de barrio con Palermo, Forever, en la calle 122 en La Plata, frente al campo municipal de deportes. Pero bueno, Guillermo fue posiblemente el mejor jugador de la historia del logo. ¿Ah, sí? Y posiblemente. Eso te iba a preguntar, los tres máximos siglos, los tuyos, no sé si de gimnasia, en el logo los que dejaron marca fue, acá ya mostraste dos más el Diego por otra razón, porque es que el Diego allá estaba en gimnasia fue importante, y Troglio también. Troglio. Pedro Troglio también, además había jugado el Mundial, después jugó en gimnasia a un nivel altísimo. Sí. Y después en el equipo del 96 jugó el Beto Márcico, que sigue yendo al logo. Lo vi hace poco que se inauguró un jardín en gimnasia con unos bancos, uno con el nombre de mi viejo, así que le mandé un abrazo. Ah, bien, muy bueno. Que fue profesor de tenis histórico. ¿Tu viejo qué hacía en gimnasia? Profesor de tenis, 25 años del club. Yo crecí ahí. Y así que bueno, hubo grandes jugadores, pero posiblemente el mellizo haya sido el más grande de todos, por lo que le dio al club, el tiempo que estuvo y el momento en el que estuvo, y además después volvió. Volvió para intentar ayudar a salvarlo del descenso, no lo consiguió. Pero además Guillermo jugó 12 partidos contra gimnasia con la camiseta de boca y no le hizo un solo gol. Y erró los dos penales que pateó contra gimnasia. ¿Casualidad? No, no, casualidad. Bueno, la relación con Palermo era nula cuando llegaron a Boca. No se hablaban porque uno era fan de estudiantes y el otro fan de gimnasia. Sí, pasa. Mariano Mesera, ¿te acordás de Mesera? Sí, claro. Jugadorazo. Sí, sí. Jugando también por la promoción contra San Martín de San Juan. Encara se va solo y el tipo no derraba un pase. Y tiene un pase largo que, bueno, yo no voy a decir nada. Habría que enfrentarle algún día. Era para liquidarlo los sanjuanielos. Era para liquidarlo, era el partido liquidado. Perdón. Él para San Juan. Hay más fotos, a ver, hay más fotos. A ver. Y este es Martín Tetás, ¿no? Martín Tetás, hincha del lobo. Hinchas del lobo. Hinchas del lobo, Martín Tetás. Y bueno, algo los une, algo. Sí, sí. Bueno, él estudió en La Plata, en la Universidad de La Plata. Él es muy activo en la pelea para sacar los bienes personales. No sé por qué. Para sacar... O para reducir al mínimo. Ah, bueno. Siendo radical, ¿no? No, nada más nada. ¿Tenés amigos en la política, Martín? Amigos, sí, sí. La política es bastante interpersona. O sea, las relaciones importan. Lo emocional es importante. Sí, te juntás, pasás horas charlando, te haces amigos. Claro, muchas horas. O estás uniendo fuerzas, militando por una causa, por una causa común que es... Es eso, o sea, es la pasión por algo, en este caso, el país. Es eso. Enemigos también, me imagino. Le iba a preguntar, me quedó pendiente, y llevándolo al plano del fútbol, firmaste un contrato, digamos, por cuatro años, por lo que evaluaste, la campaña no era mala, los primeros dos, dos años y medio, y terminaste renunciando, llevándolo como si fueras un técnico. Rescindiendo contrato. Rescindiendo contrato, de punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque que analizás, y sé que sos un tipo autocrítico, también me gustaría que evalúes, o que digas, que no volverías a hacer, que no se tendría que volver a repetir del gobierno anterior. Y, a ver, la situación en la comisión directiva estaba picante, con el técnico, había algunos desacuerdos con el técnico. No coincidíamos. Tal que no gustaba en ese momento alguna parte de la comisión el plan de juego, digamos. Bien. Pero bueno, yo estoy totalmente convencido de que eso era lo que iba para la Argentina. Es una gran pena que no se haya podido continuar, porque la Argentina venía teniendo progreso en el año 2021. Cuando mirás todos los indicadores económicos y sociales, prácticamente todos mejoraban. Menos la inflación, que igual, era un poco más baja que en el 2019. Había que profundizar en una etapa, ordenando las cuentas, que pague el que lo tenga que pagar, y no el que no lo tenga que pagar. Todo eso iba a seguir redundando en progreso. Lamentablemente no se pudo hacer. Sí que creo en una idea para la Argentina, y tengo una visión para la Argentina. Y hoy trabajo mucho para poder construir las condiciones para llevarla adelante. O sea, ¿te gustaría volver a tener un cargo como el que tuviste? Sí, sí. Yo hago acción política hoy en día en el país. Y la política sana, como dice el Papa Francisco, es muy importante y hay que valorarla. La política corrupta hay que acabarla. Y es el instrumento para la transformación. Cómo vivimos al final depende muchísimo de qué tipo de política tenemos. Y cuál es la razón para que Kast pueda ganar las próximas elecciones en Chile, para que Bolsonaro haya sacado 59 millones de votos. Bueno, Lula sacó 61, pero fue muy pareja la elección. Para que esté la calle Pobo en Uruguay, digamos, para que lo amenacen a Petro con sacarlo en cualquier momento. Y ni hablar de Europa. En Europa hay otras cosas también y otras situaciones, ¿no? Pero, no sé, desde tu lugar has estado mucho en Estados Unidos y seguramente tenés alguna explicación más de por qué la gente sigue, un sector grande de la gente, no sé si mayoritario hoy, sigue prefiriendo a Trump por sobre los demócratas tengan el candidato que tengan, ¿no? Bueno, arranquemos por América Latina y sobre todo América del Sur. Yo creo que hay tres grandes factores que explican el crecimiento de las derechas en la última década, en los últimos años sobre todo, y la pérdida de peso de los gobiernos populares. El primero es que cuando se dio que nuestra región tenía precios altos de lo que exportaba, se llamó el boom de los commodities, la soja estaba cara, los productos que se exportaban valían más, no se usó esa bonanza para transformar las estructuras económicas. No se pudo, no se quiso, la cuestión es que no ocurrió. ¿Ok? Y cuando se acabó ese boom de los commodities, año 2012, 2013, 2014, dependiendo del país, todo ese progreso que se había generado en la década previa, se acaba, se estanca, se estanca en las economías. Y eso empieza a generar problemas. Cuando vos tenés una generación, imaginemos a alguien que hoy tiene 27 años, 28 años, que creció en nuestra región, una región estancada, faltan las oportunidades, falta la esperanza y buscas otra cosa. Ese es el primer factor. El segundo tiene que ver con los problemas de corrupción que ha habido. Eso es muy grave y hay que rechazarlo profundamente. Daña, deslegitima al Estado. ¿Ok? Y además la derecha lo usa. Y el tercero es un fenómeno global, que es esto que explicaba antes, de que hay una arquitectura económica mundial en donde es muy difícil cobrar impuestos a que hay que cobrarle impuestos. Entonces, se hace cada vez más difícil tener una alternativa popular exitosa. Todo eso junto, pero no es lo único, lo externo. El desafío de la construcción de una alternativa popular es, por un lado, los recursos escasos con los que se cuenta, poder usarlo de una forma inteligente, precisa y contraaparencia y para la gente, de forma no corrupta. Y al mismo tiempo, sí, se requiere de mucha acción internacional para ir modificando ciertas cuestiones mundiales que terminan afectando a nuestras economías. Por eso que Lula avanza en el G20, que es el grupo de los países más importantes del mundo, en querer, él ya lo llama el impuesto a los superricos. Cambiar la arquitectura tributaria mundial, las peleas por las políticas del FMI, todo eso importa. Lo que pasa cuando hace poco estuvimos en el Vaticano, que hubo una gran reunión sobre estos temas, toda esa presión global es importante para que podamos construir un sistema económico que funcione para la gente. Pero si no cambia entonces la arquitectura política hoy de Europa, si, bueno, parece que los conservadores van a perder el poder en Inglaterra, en Francia están los futbolistas, los ídolos franceses, llamando a no votar a la ultraderecha, o en todo caso a pedir que vayan a votar todos, porque cuando pasa eso no gana la ultraderecha, Italia tiene lo que tiene, Pedro Sánchez es permanentemente amenazado, los neonazis en Alemania y en Holanda, si vos no lográs en esos países que tenés mucha posibilidad mayor en el sentido económico, en todos los planos, acá qué podés hacer. Digo, Lula, ¿a quién tiene Lula hoy de ladero para desde un... que se puede recostar en India, no sé, en China, pero de China te van a decir muchas cosas, ni hablar de lo que te puede decir mi ley. No, pero de vuelta, hoy es un mundo donde no hay un único imperio. Está claro eso. No es así, hay una globalización por bloques donde hay dos grandes jugadores en el mundo, que son Estados Unidos y China, y otro que crece muchísimo, la India, y Europa cada vez más chico, un mercado que es cada vez más chico, también hay que mirar a África, la política exterior es muy importante, hay que entender el mundo en el que nos integramos, qué vamos a producir para qué mundo, cómo nos vamos a financiar. Nuestra política exterior hoy es una broma, es algo... insólito. Hemos igual históricamente tenido problemas en la Argentina, donde no definimos, no actuamos como un Estado nacional. No hay política de Estado. No hay una política de Estado exterior, ese es un problema, pero sí, miremos a todo el mundo y no nos casemos con nadie, no con ninguno, porque no va a resolver los problemas ir con uno solo. Claro. Martín, ¿te puedo llevar a otro plano? Porque fuiste muy crítico después de un partido del Lobo, con Bernie, vos estando en el poder, con el operativo policial. Nunca había Bernie. No, con respecto a un operativo policial, después que habían matado a un hincha de gimnasia. No, digo, estamos años luz de tener público visitante, digo, ¿cómo ves hoy la situación en cuanto a la gente en los estadios en Argentina? ¿Qué tema, no? Yo quisiera que el estadio vaya a todo el mundo y que esté la hinchada local y la hinchada visitante. Por la Copa Argentina podés, ¿eh? En la Copa Argentina, bueno, en el partido por el descenso de gimnasia Colón, que yo fui a Rosario, a la cancha de Neuls. ¿Cuántos operativos pasaste? No, no, estuvo, todo funcionó bien. Todo funcionó bien y el fútbol tiene que ser una fiesta para las familias. Salvo por lo de Colón, que rompieron toda una platea, pero digamos, porque descendieron. Pero los alrededores funcionó bien. No hubo, o sea, no hubo violencia entre las hinchadas. Exacto. Y el fútbol debería ser una fiesta y las familias tendrían que poder ir tranquilas y viajar. Además, imagínate, vas a otras ciudades, genera cosas buenas para el país. Creo que hay que, es un problema político y en donde además muchos quedan en un camino de la conveniencia. Alguna vez un dirigente de fútbol me dijo, bueno, pero nosotros tenemos tantos socios y si ahora vienen los visitantes. Pero definamos qué queremos. Lo que pasa es que hay una cantidad de equipos en el fútbol argentino que llenan por sí mismos la cancha. Eso es cierto. Entonces es un problema porque te dicen, no, no. Y no tienen capacidad encima. Claro, alguno, bueno, Boca tiene que construir una tribuna donde tienen los palcos. En realidad va a ser una cancha nueva. Pero hay equipos, a ver, los equipos rosarinos llenan la cancha solos, talleres y del grano también, estudiantes de la plata y gimnasia también. También, pero a mí me gustaría que los hinchas de gimnasia podamos ir a ver el partido de visitantes y por lo tanto tenemos que aceptar que los hinchas de visitantes... Claro, pero es un poco lo que pasa en Europa. ¿Cuánta gente del Barcelona va al Bernabéu? 700 personas, 1.000 en el máximo caso. Y en Barcelona es lo mismo. Estamos hablando del Boca River de España. Bueno, pero se puede y en todo caso es una decisión que no debería pasar por el hecho de que sea imposible controlar la violencia y sea imposible controlar las barras bravas. No debería pasar por ahí. Y creo que sí habría una presencia, como sí pasa en Europa, aunque sea chica, de las hinchadas visitantes. Me gustaría ver una sociedad más en armonía. Entonces apuntaría hacia ese lugar. Bueno, creo que quedan un par de fotos de hinchas de gimnasia, no quiero decir ilustres porque no es la palabra, pero en todo caso que tienen una historia con el lobo. ¿Quién eligió las fotos? Estamos en condiciones de revelarlo. De Diego ya había hablado. De Diego habló. Ahí está, mirá. Peinado a la gomina parece un cantante de tango. Qué buena casaca. Ese día también le pregunto, empezaba el torneo y le digo, me van a matar algunos, Che Diego, ¿cómo lo ves al equipo? Me dice, y los muchachos, los muchachos tienen ganas. Estaba complicado. Y bueno, terminó. Pero bueno, él muy bien. Está bien. Sí. A ver. Te deja muchas anécdotas, viste Diego. Y claro. Bueno, es una máquina de dar títulos también, Diego. Y frases, frases. ¿Queda alguna foto más? Bueno. ¿Te cruzaste alguna vez con Sturzenegger? Federico Sturzenegger. Sí. No, en la cancha no me lo crucé. La verdad que no. No, me lo crucé en alguna facultad, digamos. No en la cancha. Yo me acuerdo de haber ido a transmitir partidos a la cancha de Racing. Y en la parte de abajo estábamos en un palco transmitiendo. Y estaban separados por, sin tres butacas, cuatro. Estaba más allá de Franchella. Estaba Ginés González García. Mel Coñán. Era toda una mezcla. Bonelli, Marcelo Bonelli. Estaba Miguel Núñez, que era el secretario privado de Néstor Kirchner. ¿Esto en dónde? En Racing. En la cancha de Racing. No, no, no. En la platea. Ah, una mezcla hermosa. Todos de Racing. Todos de Racing ahí se abrazaban. ¿Se abrazaban en los goles o no? Bueno, en algún caso debe haber pasado. Yo creo que te abrazás. Te abrazás. No sé, no lo viví. ¿Con quién no te abrazarías, Martín, en un gol? No, en un gol del lobo es el lobo. Claro. Ya está. ¿Esturzenegre es distinto a Caputo o es más o menos lo mismo? No, tienen una formación muy diferente. La verdad que sí. No quiere decir, yo no comparto en absoluto visión sobre... Y además creo que en alguno de los casos hay algo más que visión. Se privilegian ciertos intereses. Claro. Como creo que lo que hoy ocurre desde la gestión del Ministerio de Economía. Pero no creo que sean iguales. No. Igual sí son muy diferentes de lo que considera una alternativa de prosperidad para el país. ¿Y por qué no hay gente desde la oposición? De la oposición que sea, ¿no? Desde el Ustó, que el radicalismo nunca sabés qué es. Si es oposición, oficialismo, no. Históricamente nunca sabés qué es. Desde el peronismo desde ya y desde otros sectores. De plantear esto de que la gente sepa de que esta propuesta política que hoy gobierna, más allá de que la ganó merecidamente en las urnas con el apoyo del pueblo argentino, no se realiza en ninguna parte del mundo. Que este tipo de política no existe en ningún lugar del mundo. No hay un antecedente que uno pueda decir, hay una experiencia, no sé, en Finlandia o en Hungría, más allá de que hay presidentes de derecha y de ultraderecha en Europa, no pasa. No es esto, no es esto. Y por ahí alguno trata, pero creo que se pierde. También es temprano para el gobierno. Lleva, Juan, son seis meses y algunos días que van de gobierno. Yo creo que hay que esperar un poco, pero que cuando la gente diga, pará, al final no vivo mejor. Sí, pasa que tampoco se ve una oposición tan hoy marcada. Hoy, ¿quién sería la oposición de Milley? Pasa que esta oposición está fragmentada, ese es el tema. No hay una... Unidad. No. Sí, no. Hoy veíamos a Cristina. Representa una parte, pero no representa todo lo que es el peronismo. Lo mismo pasa en Juntos por el Cambio, que bueno, ya gobernó la Argentina, también ya vimos lo que pasó. Esa es la situación. Como decíamos antes, es la debilidad del resto lo que hace fuerte al gobierno. Bueno, próximos pasos tuyos. Aquí estaremos. Me vas a ver hablando, analizando la situación y construyendo... Nosotros estamos trabajando en la construcción de un programa de gobierno. Tenemos un think tank que cree que se llama Suramericana Visión, en donde justamente lo que hacemos es construir un esquema para el país que funcione. No solamente hablando de la economía, sino de la educación, la salud, la infraestructura, la seguridad, todo. Todo lo que hace, en lo que se debe constituir un programa de gobierno. Y bueno, viviendo la vida, de vez en cuando yendo a la cancha. Yendo a la cancha. Me olvidé de un personaje, porque hoy me parece que aquel que votó al peronismo, y que lo votó igual, a lo mejor con un broche en la nariz, pero lo votó, ve a Axel Kicillof como la única persona decente. No sé si decir esto a lo mejor es muy duro, pero en general nadie lo acusa de ningún acto de corrupción a Axel Kicillof. Más allá de que lo han investigado desde la oposición, desde los medios poderosos de comunicación. Y parece no haber nadie más. ¿Cómo lo ves vos? A ver, hablemos del tema. Axel Kicillof va a tener un desafío muy grande por delante. Que es, ¿cuánto se anime a liderar? Yo creo que Cristina le va a pasar algo parecido a alguien que yo aprecio mucho, que es Rafael Correa en Ecuador. Que es que no puede ganar más una elección nacional, ni ella, ni quien ella ponga. Entonces si pone el dedo a Kicillof, Kicillof no gana. Ahora, si Kicillof, él se convierte en un líder, bueno, eso podría ser otra cosa. Pero lo que pasa es que eso implica tener una disputa como la que está viviendo con la Cámpora y con Cristina. Y yo, la verdad, no sé si le va a alcanzar el corazón para eso. Lo tendrá que demostrar. Y además, al mismo tiempo, sobrevivir a todas las maniobras que le hace el gobierno nacional, pero no financiarlo. Está en plena puja. Por eso, no es fácil. Él está en la cancha y va, vamos a ver qué hace. También, al mismo tiempo, que esto pasa en la política, hay muchos que tienen sus propias agendas. Entonces, empujan algo por su propia agenda territorial. Y el gobernador, que hace años que está en esto, bueno, tendrá que lidiar con todas estas cuestiones. Al fin y al cabo, creo que el electorado y gente como en mi propio caso, lo que va a terminar evaluando es qué está ofreciéndole al país. Y qué está ofreciendo no solamente en términos de contenidos para la economía, para los bloques de un programa de gobierno, sino políticamente. Así que, bueno, vamos a ver. ¿Te postularías, Martín, vos, como presidente? No importa tanto el cargo en sí. Yo me postularía para lo que sea, en general, en la medida que considere que eso es lo mejor para la Argentina en un momento dado. La forma en que me gusta pensar la militancia es todos contribuir a un proyecto, y siempre hay uno o una que es quien mejor interpreta de cara a la gente. Y obviamente ya no tendría problemas en ir a una elección de lo que sea si considero que eso es lo mejor para un proyecto dado. Hoy los tiempos están en otro lado. Hoy estamos en unos tiempos de construcción de contenidos, construcción de un proyecto que sí sea popular, que le mejore la calidad de vida a las mayorías. Te hago la última de mi parte, dale. Dale. Te doy la virome. Gimnasia campeón de la Libertadores, pero mi ley reelecto. ¿Firmás o no firmás? ¿Cómo te la cumplirías? Mirá qué malo, Federico. Primer programa. No puede ser concentro. Dale, Martín, dale. Además me va, mirá que no es hinchas de lobo, ¿dónde me ponés? Tienes que volver a la cancha. Claro, te agarran. Tengo la virome acá, dale. Firmá por todo, Martín, por favor. Es el título más importante a nivel continental, pero no sé qué es más fácil. Mirá, muy duro, muy duro. Me van a matar a los hinchas de lobo. Lo que pasa es que yo te voy a hacer, no voy a esquivar. Perdón, la Argentina primero, siempre. Bien, bien. Ese es el tema. Bien, bien. A mí me preguntó, cuando Platense jugó la final. Me da rocaron en un momento. Claro, cuando Platense jugó la final de la Copa de la Liga, el año pasado con Rosario Central, me preguntaron qué era lo que quería. Entonces yo dije al aire, que me batió las críticas de mi hijo y mi nieto, a todos los demás de Platense cercanos míos, que Platense gane la, juegue la Copa, perdón, gane el derecho, salga campeón, gane el derecho a jugar la Copa y renuncie a jugar la Copa Libertadores. ¿Por qué? Porque Colón y Patronato, que ganaron estas Copas, se fueron a la B. La Copa, ¿vos te acordás que Grigol no quería jugar los torneos internacionales? Estaba el... Que fue a pedir que Gimnasia se retirara de la Copa, no creo, me acuerdo si era la Conmebol o la Libertadores. Y le pusieron una multa a Gimnasia en ese momento. Yo no me acuerdo cómo terminó el tema. Pero Grigol no quería, porque decía que los clubes que no tienen la billetera de otros, terminan diezmados con el tema del campeonato local. Porque la gente se entusiasma, se enloquece, y después pagan los platos rotos que fueron, mirá Colón, que es un equipo fuerte, digamos que tiene una gran cantidad de gente y apoyo político en Santa Fe, muy importante. Terminó yéndose el descenso, gracias al gol de Colasso. Sí, exactamente. Igual te digo una cosa sobre lo anterior. Si el Lobo sale campeón de la Libertadores, la algarabía popular que generaría un equipo tambo, voy a contagiaría hacia que la elección nacional tenga otro resultado. Hacia que crezca. Es que le había dejado con calor. Para, Noblez obliga, comí el mejor sándwich vacío en la cancha de gimnasia. Bueno, pero en gimnasia siempre han sido, los puestos esos que están ahí afuera, en el bosque, hay muchos. Un puestito callejero. Ha sido, ha sido, pero cuando había hinchas visitantes, supongo, o a trabajar. Sí, cuando había tablones. Sí, claro. Mirá, ahí parezco, somos viejos. Bueno, Martín, muchas gracias. Un placer. Aprendimos mucho. Siempre es bueno tener gente capacitada y que nos abra los ojos en algunas cosas. A propósito, para aquellos que quieran leer un poco sobre la constitución, la constitución de nuestro país, no la constitución nacional, la constitución del país. Como país, ya salió el nuevo libro de Eduardo Sacheri, Los días de violencia, que toma el periodo 1820-1852, desde la batalla de Cepeda, la batalla de Caseros, y es realmente muy interesante. Y de fútbol, aprovecho y recomiendo el libro, una vez más, el libro La pirámide invertida, de Jonathan Wilson, que es la historia del fútbol. En un detalle, es un periodista inglés que se pasó un año y tres meses viviendo acá para conocer al fútbol argentino de adentro. Le da tres capítulos a la Argentina de la historia del fútbol. Y no tiene un error. Vos siempre mirás un periodista extranjero y, bueno, pondrá, no sé, Bielsa con P corta, Menotti con una T. No, no, no. No tiene errores. Y es una historia buenísima de aquel que le gusta el fútbol y le gusta el juego, para entender, un poco como lo que hablábamos al principio, Fede, del juego de los caballeros, el English Game, la película que es la historia del inicio del fútbol profesional, es una miniserie de seis capítulos que está todavía en la señal más famosa que termina con X, cómo los ingleses tuvieron que llamar escoceses para que trajeran la gambeta y el fútbol pase a ser más vistoso de lo que era. Hablando de Sacheri, perdón, hay una frase que me gusta mucho de él, en un libro de fútbol que dice, no es tal cual, pero dice, hay gente que dice que el fútbol no tiene que ver con las cosas importantes de la vida. Yo no sé cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no sabe nada de fútbol. Claro. De acuerdo, parece fantástico. Martín, muchas gracias. 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 Gracias.